El Espíritu Santo Pero el día de hoy, perdón, te pido aquí Tarde o temprano se nos va a llegar el fin Dios, yo solo te pido que te apiades de mí No he sido bien portado, muchos pecados cometí Pero el día de hoy, perdón, te pido aquí La muerte es lo único que tenemos seguro en esta vida Pero antes que yo muera, quiero estar en paz con el de allá arriba El que murió por mí y por todos los que seguimos vivos hoy en día Sé que no fui lo que él quería, te fallé mi señor Me salí de la vereda a caminar a las calles frías Donde no hay amor, más que pura hipocresía Por eso en este día, alzo mi mirada al cielo y te pido un perdón Por todos los pecados que cometo día a día Mi mente constantemente cambia como el clima Pensamientos buenos y malos vienen y van de mi cabeza Así es como yo vivo luchando en mi camino Yo sé que tú tienes para mí un mejor destino Espero no llegar tarde a la cita Y me quede yo afuera de tu precioso castillo Oh gran poderoso, muéstrame la luz No permitas que mi alma se vaya al vacío Tarde o temprano se nos va a llegar el fin Dios, yo solo te pido que te apiades de mí No he sido bien portado, muchos pecados cometí Pero el día de hoy, perdón, te pido aquí Tarde o temprano se nos va a llegar el fin Dios, yo solo te pido que te apiades de mí No he sido bien portado, muchos pecados cometí Pero el día de hoy, perdón, te pido aquí Muchos no queremos entenderlo, no queremos ver la realidad Las señales están cumpliendo terremotos a la tierra Seguido la están sacudiendo huracanes barriendo La crisis económica nos está consumiendo El amor al prójimo se está desapareciendo La agua y la comida se está descaseando Las guerras almas inocentes están sacrificando Dios, sálvanos del mal y danos entendimiento para acercarnos a ti Tarde o temprano se nos va a llegar el fin Dios, yo solo te pido que te apiades de mí No he sido bien portado, muchos pecados cometí Pero el día de hoy, perdón, te pido aquí Tarde o temprano se nos va a llegar el fin Dios, yo solo te pido que te apiades de mí No he sido bien portado, muchos pecados cometí Pero el día de hoy, perdón, te pido aquí Te pido mil disculpas, Señor Perdona a este pecador Y líbrame del mal En ti confío, Señor Que se haga tu voluntad ¡Gracias!